¡Felicidades! 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 En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, me las cantamos a ti. Despierta, lluvia despierta, mira que ya me venció. Ya los va a cariños cantar, la luna yace en medio. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo, cantaron los mis señores. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Dios cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Feliz cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, feliz cumpleaños tuya. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. ¡Feliz cumpleaños tuya! Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy que nos traemos, cuando te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Te verás regalos y sorpresas todas para ti, y un pastel con sus velitas que tú soplarás. Cumpliste un año más de vida, hay que agradecer, que estamos muy felices, todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Y un deseo, debes de pensar, piensa bien, y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte, sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Te verás regalos y sorpresas todas para ti, y un pastel con sus velitas que tú soplarás. Cumpliste un año más de vida, hay que agradecer, que estamos muy felices, todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Y un deseo, debes de pensar, piensa bien, y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte, sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta, hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Un día muy feliz. Un día muy feliz. ¡Las marianitas con tu nombre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños!